Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar un tema muy importante sobre todo para algunas familias que tal vez pues le está saliendo su recibo bien alterado como ellos dicen y pues para evitar esto pues es importante las infecciones eléctricas. Para ello tenemos a Don Rubén Arriola de consultoría de gestora del consumidor pues nos va a explicar un poco esa importancia de estar haciendo pues esas infecciones y así evitar de una u otra manera pues que esos recibos salgan alto. Buenos días Don Rubén. Buenos días Darling, buenos días los televidentes y le damos las gracias a Dios por estar en el Canal 12 y en la revista Buenos Días Nicaragua. Un saludo a todos aquellos que nos miran fuera de nuestra frontera y internamente también. Nosotros hemos estado impulsando este año, ha sido bastante fuerte el impulso que hemos estado sobre las infecciones técnicas en los hogares nicaragüenses para evitarnos aquellos reclamos constantes de la factura de consumo que la gente le dice popularmente, se me alteró el consumo. Pues esta empresa tal cosa, esta empresa aquí, pero hay que ponerle como decimos popularmente el cascabel al gato. ¿En qué consiste? Nosotros hacemos las infecciones técnicas y le revisamos desde el panel de distribución hasta el último cable y el último toma corriente que tiene dentro de su vivienda. Consultoría Gestor del Consumidor se ha dedicado a esta labor de educación también porque le enseñamos a los usuarios del servicio eléctrico qué tipo de cable debe de utilizar, qué tipo de breaker debe de utilizar, qué polo a tierra debe de utilizar y la caja, cómo deben de estar distribuidos los circuitos en cada vivienda. Ahora, digamos en este caso, ¿qué tanto en los hogares es de esa costumbre de hacer esas infecciones y legalmente cada cuánto debería de hacerse? Mira, estas infecciones llegan de hacerse semestralmente y la inversión debería de hacerse, si no puede totalmente, el 100% ir haciendo la inversión paulatinamente, pues porque es necesario. Y el tipo de cable que se debe de utilizar en este trabajo es AW12, ya sea multifilar y o el sólido. El multifilar es el que trae un sinnúmero de hilitos de cobre y eso facilita el desarrollo de este tipo de trabajo y el polo a tierra. Debe de estar enterrado en el fondo de la tierra con su respectivo carbón, hay gente que le echa hasta sal y debe de ser número 8 la varilla y el cable igual. ¿Qué significa? Que cuando usted instala este servicio como manda el código 100 de la industria eléctrica de Nicaragua, su exceso de consumo baja considerablemente y deja de estarle reclamando a la empresa. Pero también hay otro sistema que tenemos que educarnos, que es desconectar todo aquel aparato electrodoméstico que no estemos utilizando dentro de nuestra vivienda. Llámense estas computadoras portátiles, ya sean computadoras de escritorio. Pero estos aparatos que sirven para calentar la comida en los microondas, no es conveniente que estén conectados al sistema eléctrico porque están haciendo un consumo estático. Si vos miras esa lucecita finita que tienen ahí, es un visor de energía eléctrica y ese visor de energía eléctrica te hace de que vos estás consumiendo energía eléctrica. Es necesario no estar abriendo constantemente la refrigeradora porque el ambiente no está muy bueno tampoco. Sacar todos los productos de su refrigeradora o su nevera y almacenarlos en un termo con hielo para después hacer la preparación de los alimentos. Inclusive, hoy en día, Darling, venden los barrilitos para echar agua con grifo y ya le puede echar unas dos bolsas de hielo y está bebiendo agua fresca sin necesidad de estar abriendo su refrigeradora. Mantener el planchado, ya sea semanal o quincenal. Utilizar su lavadora, si acaso tiene lavadora, ya sea catorcenal, quincenal o semanal, con la capacidad adecuada que manda la carta técnica de su lavadora. De esta manera está utilizando usted y educándose con el rubro energético. Que dejamos el cargador pegado, a veces el joven sale en carrera, inclusive a nosotros los adultos nos ha pasado que dejamos el cargador y ese es un consumo de energía estática. ¿De qué servirle a reclamar a la empresa con mala crianza si también de parte nuestra no ponemos un granito de arena al ahorro energético de nuestros hogares? Y hay algo bueno que se va a dar el próximo año. Es con relación al deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar. Ya nosotros, los usuarios de los servicios de energía, agua potable y telecomunicaciones, llámense esta, internet, el cable, el deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar no se nos va a cobrar el próximo año 2024. Interesante esto, don Rubén, pero digamos en el caso de, pues ya decía usted, hacía las infecciones. En esos hogares que ha realizado esos tipos de trabajo, digamos, ¿cuáles son esas anomalías principales que se pueden notar pues dentro de este tipo de, digamos el tipo de cable que usted mencionaba? Te va a dar risa lo que te voy a decir, pero me he encontrado con cables de teléfono de vieja data y cables duples que son para extensiones portátiles instalados en estos servicios. Nosotros hemos encontrado ese tipo de conexiones e inclusive cajas de registro de tapón que ya no existen en Nicaragua o de fusiles. Esto significa que esa persona tiene que hacer una inversión fuerte en sus sistemas eléctricos para modernizarlo y evitar que se le dispare el consumo de energía eléctrica. Otra problemática que nos hemos encontrado es que también la empresa ha tenido algo que ver en las conexiones incorrectas, invertidas con las redes de distribución y la cometida con la vivienda. Hemos encontrado un sinnúmero de casos que gracias a Dios le damos que la empresa distribuidora ha puesto manos al asunto y ha corregido también esta problemática con los usuarios que le hemos llevado los casos. Y también el INE en sus inspecciones que ellos han realizado han encontrado defectos por parte de la empresa y nos han dado la razón. Y esto significa que nosotros hemos estado trabajando técnicamente y jurídicamente durante este año alrededor de 277 casos de energía eléctrica. Sin tomar en cuenta los reclamos por alumbrado público y por la instalación de nuevos servicios de energía eléctrica, que ese es otro monto que otro día lo vamos a detallar aquí en el programa. Y a propósito de eso, digamos, ¿cada cuánto usted decía que se debe de hacer esos tipos de cambios? Mira, los cambios se deben de hacer anualmente, las inspecciones semestralmente o trimestralmente dependiendo cómo puede el cliente y de esta manera usted esté evitándose también perjuicios. Porque si se dan una alteración de energía o de voltaje, usted puede ser perjudicado con un siniestro. Hemos encontrado que muchos siniestros que se han dado dentro y fuera de la ciudad capital han sido por las malas instalaciones de los servicios eléctricos y no tienen, digamos, el polo a tierra, que es el que soporta. Y también este polo a tierra le evita que sus aparatos electrodomésticos se le quemen o, como dicen popularmente en un lenguaje nica, se fundan. Y cuando nosotros tenemos estas instalaciones apropiadas, como manda el código 100 de la industria eléctrica de Nicaragua, podemos reclamarle por daños y perjuicios a la empresa distribuidora de Norte y de Sur. Digamos que puede ser por falta de información, falta de conocimiento, por poco interés, digamos, de tener esas mejorías. Mira, yo lo ataño a la falta de información, algo cultural y un poco desinteresada de la situación los ciudadanos. Hasta que nos damos cuenta que tenemos problemas con el circuito, corremos a buscar un electricista cualquiera y le decimos, haga, se me está remiendo. Pero ese remiendo no es el correcto. Hay que revisar todo el sistema eléctrico para ver a dónde está la falla. Lo mismo pasa con el agua potable. Cuando ya se nos comienza a hundir el piso, se nos humedecen las paredes, es que ya tenemos fuga de agua potable. Y eso también, hasta que ya tenemos, que se hundió el piso, buscamos al fontanero para que nos haga el trabajo. Esto hay que estarse chequeando constantemente también, trimestralmente, lo que es también el agua potable. Ahora, digamos, las denuncias de ustedes que han percibido han aumentado, han disminuido. Mira, en este año aumentaron bastante las denuncias por exceso de consumo en la ría eléctrica, que la gente le dice alteración. Pero ¿qué se debe? Que el clima ha abonado a que la gente ponga los abanicos a trabajar más tiempo y estar abriendo constantemente su refrigeradora para estar sacando ya sea el fresco o la huelada. Esto hace que también la gente no cuide los sistemas eléctricos entre los hogares. Nosotros le decimos a la ciudadanía en general, ya para ir culminando, de que las inspecciones son necesarias y si no las hace, mejorar sus sistemas eléctricos. A nosotros nos puede contactar al 8680-7551 o al 839-7768 y en nuestra dirección física, donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras a largo, 1 y media abajo, en el barrio Domitila Lugo, distrito 4, ahí lo estaremos esperando de lunes a viernes y sábado con previa cita. Ahora, en este caso, pues, digamos, el presupuesto para más o menos, ¿cuánto podría oscilar para esos tipos de cambios? Mira, nosotros hemos experimentado con algunos cambios que han invertido la ciudadanía, han invertido entre 10 a 15 mil Córdoba. Interesante esto, entonces, esas principales recomendaciones que usted le puede dar para evitar estos recibos alterados, como se le llama. Así es, Darlene, y nosotros esperamos que nos contacten y que no tengan miedo en invertir. Nosotros le asesoramos cómo va a invertir en el sistema eléctrico, porque es necesario acabar con esta problemática de los reclamos constantes ante la empresa distribuidora. Claro, no es lo mejor lo que tenemos de empresa distribuidora, pero también nosotros debemos de poner un granito de arena y mejorar el sistema eléctrico, mejora nuestra bolsa y mejora nuestra salud. ¿Dónde nos decían que lo pueden encontrar? Donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras al agua, 1 y media abajo, en el barrio de Mitilalugo, distrito 4. Y vamos a deletrearle los números al suave, al 8680-7551 o al 8839-7768. Y nos pueden también hacer comunicación al correo gestorconsumidor.com Bueno, muchísimas gracias por este importante tema y recomendación. Nosotras se nos vamos a una pausa comercial, pero a usted no le cambia. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni